¿Te has preguntado cómo evitar la cuesta de enero? Aunque el cierre de año implica muchos gastos, esto no significa que tus finanzas se tengan que ver afectadas. Puedes hacer una lista donde establezcas tus ingresos, egresos y saldo a favor. Modérate en tus gastos para que siempre tengas saldo a favor y así mantendrás tus finanzas sanas. Pagar deudas con tu aguinaldo es una gran forma de iniciar el año libre de compromisos financieros y destinar una parte para el ahorro te servirá para evitar la famosa cuesta de enero. Hacer un balance de tu economía te ayudará a que no gastes más de lo necesario y empieces el año con el pie derecho.